Música Soy de respeto y buen amigo se los digo Le doy la mano a los que siempre están conmigo Soy de palabras, soy valiente y no he corrido Cuando me toca soy buen gallo, soy muy fino Voy pa' delante, ya no me asusta ni la muerte ni el peligro Tengo muy claro que pa' morir he nacido El que me busque puede estrellarse conmigo No les conviene tenerme como enemigo Soy buen amigo pero claro se los digo No abusen de mi confianza que no soy mendejo Me gusta la buena vida para eso trabajo duro Y a nada me apego Me gusta la fiesta, me gusta el peligro Me gusta el desmadre y los buenos corridos Tomarme unos tragos con buenos amigos Mujeres caballos y música en vivo Soy buen negociante, manejo mi estilo Porque a mi manera ganó el efectivo Tengo mis negocios, tengo mis cultivos Y ando batallando duro por lo mío Así soy yo Así soy yo Y para mi madre que me está yendo de mar Y con mi raza vivo muy agradecido Han sido los que siempre han estado contigo Y a los que se me adelantaron se contigo No me resigno al hecho de haberlos perdido Voy pa' adelante Ya no me asusta ni la muerte ni el peligro Tengo muy claro que pa' morir he nacido El que me busque puede estrellarse conmigo No les conviene tenerme como enemigo Soy buen amigo pero claro te lo digo No abusé de mi confianza que no soy pendejo Me gusta la buena vida para eso trabajo duro Y a nada me apego Me gusta la fiesta, me gusta el peligro Me gusta el desmadre y los buenos corridos Tomarme unos tragos con buenos amigos Eres caballos y música en vivo Soy buen negociante, manejo mi estilo Porque a mi manera ganó el efectivo Tengo mis negocios, tengo mis cultivos Y ando batallando duro por lo mío Así soy yo ¡Ay, ay, ay!